Bueno gente, acá estamos con el compañero, trajo los chorizos, cuatriciclo, vamos a estar haciendo unos tiros a las palomas, allá hay un monte y tenemos otro monte acá, el paso de las palomas, vamos a estar tirando con 12.70, está lleno de cotorras también, yo voy a caminar por ahí un poquito el arroyo, acá tenemos, trajimos todo tipo de armamento hoy, escopeta, carabina, rifle de PSP, de todo, trajimos para poder tirar, así que bueno, vamos a despuntar un poco el vicio, hoy día, ¿qué día es? ¿Jueves? 24. ¿Dé? Martes. Martes, hombre, estoy más perdido que tú con la neblín. Y a la noche vamos a ver si podemos dar una vueltita por allá atrás, si hay una piscachera, vamos a tratar de camuflarnos lo mejor posible para que nos vean las palomas. Y vamos a hacer unos tiros, mirá, 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 nada, ese tiro ideal, mirá. Pum. Ideal, ideal, mirá las palomas allá arriba, allá. Acá tapa el PSP a ese, ese tapa el PSP, ahí abajo lleno de cotorras. Así que bueno, vamos a estar haciendo unos tiros para despuntar el vicio y no perder la maña del tiro. Vamos a estar usando stopping power, bueno, yo tengo de todo un poco. No es la munición adecuada la que tengo yo. Tengo todo fina, 7, 7 y media, mirá, 7 y media. Y tengo algunos armusa del 7. Así que bueno, vamos a estar acá. A ver, qué hay acá. También stopping, stopping, algunos armusa del 7. Fina, muy fina, pero. Y bueno, algunos tiros vamos a ganar. Por lo menos tirado vamos a tirarle, vamos a calentar los caños a las 12. Así que bueno, vamos a cambiarnos. Ah, no sabés lo que pasó, perdí el piluso. Sí, lo perdí. Así que, mirá, 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 mirá. Mirá como vienen las cotorras. Mirá, 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 mirá acá arriba. Pum. Nada, está mortal esta. Es un paso ideal este. Así que bueno, gente, acá tenemos las shieldys. Acá el muchacho es una Victor Sarrasqueta, hermosa escopetita, calibre 12. Y vamos a estar calentando los caños un poquito. Así que bueno, en un ratito, hacemos otro videito.